Hola a todos, bienvenidos una vez más a Arte y Tatuaje. El día de hoy vamos a ver cómo realizamos este retrato. Vamos a reforzar un poquito el tema del retrato, ya que a muchas personas les interesa. Y como siempre, lo primero, las agujas. Las agujas que utilizamos para hacer tatuajes fueron 3RL, 7RL, 15RM, 11RM y 19RM. Algo muy importante que les quería comentar es que actualmente estoy utilizando agujas de línea de calibre 10. Anteriormente les había dicho que prefería las de calibre 12 en cuanto a línea. En cuanto a RM, pues siempre he utilizado de calibre 10. Pero actualmente probé las líneas de calibre 10 o calibre 0.30 y la verdad se me hicieron muy buenas para el tipo de trabajo que yo hago o para el modo en el que yo trabajo. Por eso les digo que siempre es importante ir probando otros materiales, pues nunca sabemos con qué nos podemos acomodar en algún futuro. Ahorita lo que estoy haciendo es con la 3RL y el tono medio de mis sombras estoy marcando todos los aspectos generales del retrato. Voy a marcar todo lo que es la nariz, los ojos y todo el contorno del retrato. Ya saben que a mí en lo personal me gusta utilizar mucha línea para los tatuajes. Al menos actualmente estoy trabajando de esta manera. Para quienes ya son seguidores viejos del canal, pues recordarán que para hacer un retrato en realidad no utilizo tanta línea. Pero actualmente me he acomodado utilizando demasiada línea en mis trabajos. Y siento que quedan de una manera mejor, una manera más nítida y pues perduran un poquito más con el paso del tiempo. Ahorita lo que estoy haciendo es como si estuviéramos dibujando, pues obviamente vamos a delinear todo lo que marcamos previamente en la plantilla. A excepción de los límites de donde van a ir las sombras. Todo el contorno, lo que vieron al principio lo marqué con la 3RL y el tono medio, utilizando un multaje de 5.8. Ahora para los ojos no estoy utilizando la 3RL ya que es una aguja muy delgada. Y para esta zona lo que hago es utilizar la 7RL. Solamente aquí si la estoy utilizando con el tono negro puro. Esta 7RL la estoy utilizando con un multaje de 6.1. Esta 7RL la voy a utilizar de igual manera para hacer todos los detalles internos al ojo como son las pupilas y las sombras de estas. Antes de continuar con el video me gustaría invitarlos a que se suscriban. Dejen su like aquí abajo en los comentarios, comentenme que les pareció. Y compártanlo para que lleguemos a más personas. Recuerden que no les cuesta nada y esto a mi me ayuda mucho para seguir creciendo y pueda traerles este tipo de contenido. Para la parte de las cejas, ahora si me voy a regresar a la misma 3RL que utilizamos al principio. Aunque esta vez la voy a estar utilizando con el tono negro puro. Aquí si no voy a utilizar el tono medio, ya que pues las cejas no son tan claras. Aquí la importancia de utilizar el tono medio en la parte general del rostro. Es que cuando cicatrice esas líneas no se van a ver tan nítidas. Por eso utilizamos el tono medio y no el tono negro puro. Ahorita es obvio que se van a ver demasiado nítidas las líneas. Porque pues están recién hechas. Aunque ya cuando comencemos a colocar las sombras van a ver que todas esas líneas van a comenzar a perder un poquito más de nitidez. Y ya no se van a notar tanto en el tatuaje. Una vez terminado lo que es el delineado del trabajo. Con la 19R me voy a comenzar a dar una capa general de sombras. Esta la estoy haciendo con el tono más claro de mis sombras. Acuérdense que a mi me gusta ir trabajando de claro a oscuro. Tener primero una base de un tono claro. Y posteriormente irme subiendo poco a poco en cuanto a los tonos. Es un poquito más fácil degradar los tonos cuando comenzamos por los más claros y nos vamos a los más oscuros. Y siento que queda un poquito mejor. Aunque esto ya dependerá del gusto de cada tatuador. También si tienen alguna duda en cuanto a como hago yo mis diluciones de sombras. Vayan al canal. Ahí tengo un video en el que les explico como hago las disoluciones de sombras. Y para que las trabajo de esta manera. Pero acuérdense que la base de las sombras o la capa general. La vamos a estar dando con una aguja relativamente grande. En este caso yo estoy utilizando una de 15. Les comento el tatuaje en realidad no quedó tan grande. Medirá tal vez unos 17, 16 centímetros en total. Entonces no es una pieza tan grande. Por lo que no necesito ocupar agujas tan grandes. Por eso ahorita la base la estoy colocando con una 15RM. Y posteriormente que tenga la base voy a acentuar los tonos y los detalles con una 11RM. La 15RM de ahora la estoy utilizando con un voltaje de 7.2. Acuérdense que como siempre les digo el voltaje es solamente informativo. Ya que depende mucho del tipo de máquina y de fuente que ustedes estén utilizando. También depende mucho de la medida de aguja que estén utilizando. A pesar de que esta es una base si hay que tener cuidado de delimitar las partes que van a ir con sombras. Y las partes que van a ir completamente con el tono piel. Son las partes que nos van a funcionar como luz. Hay que ir generando poco a poco el volumen en este proceso del tatuaje. Posteriormente ya con el tono medio vamos a reforzar un poquito más el volumen. Pero les digo si es importante que vayan teniendo en cuenta que partes son las que van a dejar sin tinta. Ya que esto pues les va a ayudar a generar un poquito más de contraste. Ya que si rellenaran todo el rostro completamente con sombra y no dejaran ni un pedacito de piel. Pues el tatuaje ya no se va a ver contrastado. Se va a ver sucio, se va a ver demasiado relleno. Y pues no queremos eso. Aquí ya terminé con el tono claro de las sombras. Y ahora estoy colocando el tono medio para la parte del cuello. Sigo utilizando la misma 15RM ya que es una zona amplia. Y pues de nada me serviría estar matizando los tonos con una 11RM porque pues me tardaría demasiado. Aquí para la gente que me pregunta si es necesario cambiar de aguja para cambiar de tono. Pues la respuesta es que no. Imagínate que tan caro sería un tatuaje si por cada tono tuvieras que cambiar de aguja. Lo que hago yo y lo que hacen la mayoría de los tatuadores es colocar un vasito desechable con un poco de agua. En mi caso utilizo agua destilada. Y pues ahí lavo la aguja y posteriormente la seco o la limpio con una servitualla. La que tengo en la mano izquierda. Y esto me va a ayudar pues a poder cambiar de tono sin la preocupación de manchar el tono que previamente tenía en la aguja. En estos momentos sigo con la 15RM matizando todas las partes grandes de sombra oscura. Si se dan cuenta ya poco a poco comienza a tomar volumen el tatuaje. Y les digo poco a poco van a notar que las líneas ya no son tan nítidas. Ya no se ven tan marcadas. Pero pues obviamente siguen estando ahí así que le dan nitidez al tatuaje. Aquí lo que estoy haciendo es reforzar el volumen. Si se dan cuenta no aplico la sombra oscura sobre todo lo que ya tenía hecho. Solamente en algunas zonas como para que se refuerce un poquito más el volumen. Se vea como un poquito más oscuro el volumen. Obviamente esto le va a dar mucha fuerza al tatuaje. Y van a comenzar a notar también lo que les comentaba al principio. Como ya tenemos una base de un tono claro. Pero ya cuando comencemos a aplicar el tono medio o el tono oscuro. La sombra se va a ver bien degradada. Se va a ver bien integrada. No se va a ver tanto en donde empieza una y donde termina la otra. Que es algo que la verdad a mi no me gusta mucho. He visto otros tatuadores que sus sombras se ven así como bloques. Y se ven cortadas. En lo personal a mi no me gusta. Pero pues también respeto el proceso o el modo de trabajar de cada tatuador. Aunque lo debo repetir en lo personal a mi no me gusta. A mi me gusta que la sombra se vea bien degradada. Y que no se alcance a ver o al menos que no se vea tan marcado en donde comenzó y en donde terminó la sombra. Y ahora si con la 11. Voy a comenzar a detallar las zonas pequeñas y a matizar algunas sombras para generar un poquito más volumen. Lo que estoy haciendo ahorita es sombrar el labio. Y esto lo estoy haciendo con el tono medio de mis sombras. Aquí al principio en la parte de abajo utilicé una 15RM. Pero me di cuenta que es una aguja demasiado grande para la zona tan pequeña que iba a sombrar. Entonces decidí cambiar mejor a la 11RM. Acuérdense de tomarse bien el tiempo para cambiar de aguja. Traten de no apresurarse. Ya que pues también en el cambio de aguja. En el cambio de la medida de la aguja. Depende mucho de lo que vamos a hacer. Y pues obviamente podemos lograr un mejor acabado. Si estamos utilizando la aguja correcta. Si se dan cuenta con esta aguja no trato de abarcar grandes zonas de sombra. Sino solamente pequeños detalles para reforzar algunos pedacitos por ejemplo de la mejilla. Para reforzar un poquito más la profundidad que queda marcada debido a la sonrisa. Y esta misma la voy a utilizar para sombrear lo que es la parte de la nariz. Aquí comencé también aplicando primero la base de la sombra en un tono claro. Y posteriormente voy a comenzar a darle detalle con el tono medio. Les vuelvo a repetir como es una zona muy pequeña. En este caso la nariz. Pues no me era tan fácil aplicar la base con la 15RM. Así que decidí mejor aplicar la base con la 11RM. Y posteriormente ir matizando las sombras y el volumen con la misma 11RM. Acuérdense que aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando el link de mi página de Facebook y mi página de Instagram. Para que vayan y me sigan. Ahí podrán ver más de mi trabajo y enterarse cuando suba un nuevo video. En algunas ocasiones se suele utilizar la 11RM para zonas un poquito más grandes como en este caso. La razón de que lo hago de esta manera es porque con agujas pequeñas puedes saturar mejor la sombra. Sin necesidad de batallar tanto. Pero obviamente tiene su contra de que hacer una aguja pequeña pues te vas a tardar un poquito más. Pero si puedes saturar mejor utilizando una aguja pequeña a una aguja grande. Aquí pues como les digo va a depender mucho del gusto de cada tatuador. Lo que estoy haciendo ahora es con la 15RM. Nuevamente regresarme al rostro y dar un pasón general a la parte de abajo que supuestamente ya tenía terminada. Pero este lo estoy haciendo con el tono claro de mis sombras. Lo voy a repetir solamente para matizar algunos tonos. Aquí ya no trato de oscurecer al 100% del tono sino solamente matizarlo que se ve un poquito más degradado. Y para la parte del cabello la voy a estar diseñando de igual manera con la 3RL. Aunque aquí voy a estar utilizando el tono negro puro. Como es un cabello muy oscuro pues obviamente al final nos va a tapar toda la línea. Entonces no es tan necesario en este tipo de cabellos marcar tanta línea de cabello. Pues que al final pues tal vez tendríamos que taparlas. Obviamente no voy a rellenar completamente el cabello sólido. Voy a dejar algunas partes con una sombra oscura. Que ya en vivo en persona cuando vayan de cerca el tatuaje pues esas líneas de cabello se van a notar. Obviamente en la foto no sale porque no es lo mismo ver una foto que el tatuaje en persona. Pero les digo al trabajarlo de esta manera cuando ustedes ven el trabajo en vivo. Pues van a notar que si se ven los detalles del cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tengo delineado toda la parte del cabello. Voy a comenzar a matizar la parte de la frente. Esta al ser una parte más amplia la estoy haciendo con una 19RM. Esta 19RM la estoy utilizando con un voltaje de 7.4. Aquí si no estoy utilizando la 15RM ya que es un poquito más fácil degradar con las agujas que son un poquito más grandes. Acuérdense que es mejor degradar con agujas grandes y es mejor detallar con agujas pequeñas. Ya que las agujas pequeñas nos ayudan a saturar un poquito mejor. Pero las agujas grandes nos ayudan a difuminar un poquito mejor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que al final no se va a notar tanto el texturizado. Cuando es cabello un poquito más claro pues sí podemos darle un poquito más de libertad de texturizar un poquito más el cabello ya que aquí pues sí se va a notar bastante pero pues en este caso no se prestaba para eso. Y prácticamente con eso estaríamos terminando el retrato. Ya lo que hago ahorita es solamente aplicar un fondo para dar un poquito más de contraste y un poquito más de fuerza al retrato y que no se vea completamente plano. Que no se vea que nada más está ahí flotando la cabeza en el brazo. Acuérdense siempre de ponerle un fondito a sus trabajos ya que en ocasiones el fondo realza mucho más el tatuaje, realza mucho más el trabajo. Entonces pues yo sé que a veces da flojera el fondo porque pues consideramos a veces que no es parte importante del tatuaje. Pero créanme que el fondo es igual de importante que todo lo que conlleve realizar el trabajo principal. El fondo le va a dar mucha vista al tatuaje y va a hacer que todos los tonos resalten un poquito más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y pues prácticamente con eso estaremos terminando. Ya solamente faltarían los toques de blanco. Ya saben que al retrato pues no me gusta aplicar tanto blanco. En esta ocasión estoy aplicando el blanco con una 3RS. Últimamente me ha acomodado mejor aplicándolo con la 3RS que con la 7RL. Siento que es una mejor aguja para aplicar el blanco. Pero prueben ustedes y ya me dicen que tal les funciona. Pues con eso estaremos terminando el video de hoy. Como siempre espero que les haya gustado. Sobre todo que les haya servido. No olviden dejarme aquí en los comentarios que les pareció. Dejen su like. Compártelo para que lleguemos a más personas. Y pues sin nada más de mi parte los dejo con los toques finales. Y con la fotografía del resultado final. Como siempre les digo cuídense mucho. Y bye. ¡Suscríbete al canal!